En un tubo de acero inoxidable tenemos un K cuyos diámetros interior y exterior son de 5 centímetros y 5,5 centímetros respectivamente, fluye agua a 280 grados Celsius, el tubo está cubierto con aislamiento de lana de vidrio de 3 centímetros de espesor. El calor se pierde hacia los alrededores que están a 5 grados Celsius por convección natural y radiación, con un coeficiente combinado de transferencia de calor por convección natural y radiación de 22 watts partido en metros cuadrados grados Celsius. Si el coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo es 80 watts partido en metros cuadrados grados Celsius, determine la razón de pérdida de calor del vapor por unidad de longitud del tubo. Luego determine las caídas de temperatura a través de la pared del tubo y de la capa de aislamiento. Definamos los datos, parámetro, valor y unidad. Tenemos el K del acero, que es 15 watts partido en metros grados Celsius. El diámetro interior es 5 centímetros. Y el diámetro exterior es 5,5 centímetros. Fluye agua, que este es el T-INFTI 1, a 280 grados Celsius. Y el tubo está cubierto por un aislamiento de lana de vidrio de K igual a 0,038. Si se fijan, es un aislante, por lo tanto el K tiene que ser menor. Watt partido en metros grados Celsius. Y el espesor de la lana es 3 centímetros. 3 exponente menos 2. El calor se pierde hacia los alrededores. Tengo el T-INFTI 2. ¿Cierto? Que está a 5 grados Celsius por convección natural y radiación. Con un coeficiente combinado de transferencia de calor por convección. Este sería el H exterior. 80 watts partido en metros cuadrados grados Celsius. Y nos dicen que... Ah, no, eso es 22. Y nos dicen que el coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo es 80 watts partido en metros cuadrados grados Celsius. ¿Qué tipo de coeficiente es ese? ¿Es un coeficiente de convección o de conducción? ¿Es un coeficiente de convección o de conducción? ¿Qué tipo de coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo es 80 watts partido en metros cuadrados grados Celsius. Mi duda es... ¿Qué tipo de coeficiente es ese? ¿Es un coeficiente de convección o de conducción? ¿Saben? ¿Convección? ¿Convección? ¿Convección por las unidades tiene que ser convección? ¿Qué es lo que pasa? Que por el interior también podrían tener Esto ya, un sólido ¿Cierto? Que no hay Claro, podría ser un sólido O un fluido estanco Y en ese caso Podrían darnos un coeficiente de conducción Pero estas unidades Son de un coeficiente de convección Y no de conducción Eso es importante que también Ustedes puedan Diferenciar Y entonces la ecuación De transferencia de calor Es este Q punto Que es lo que tenemos que calcular Va a ser igual a Una diferencia de temperaturas ¿Qué diferencia de temperaturas vamos a ocupar? Las temperaturas que conocemos Que son la temperatura infinito 1 Y temperatura infinito 2 Y la temperatura infinito 1 Es mayor que la temperatura infinito 2 Las ven ¿Cierto? ¿Y qué resistencias están involucradas? Hay una resistencia a la convección interna Que le vamos a llamar resistencia a convección 1 Hay una resistencia a la conducción 1 Que es la resistencia a la conducción del cilindro Más una resistencia a la conducción 2 Que va a ser la resistencia del aislante Más una resistencia a la convección 2 No sé si ustedes ven que haya otra resistencia más involucrada Por lo general cuando nosotros tenemos flujos al interior de cilindros Vamos a tener dos resistencias de convección Que es la interna y la externa Y vamos a tener tantas resistencias por conducción Como capas tenga el cilindro que estamos estudiando En este caso tenemos un cilindro con solo una capa ¿Ya? Bien, entonces calculemos Tenemos cada una de estas resistencias Para eso vamos a necesitar El radio asociado a cada resistencia Tenemos el radio 1 Que es el diámetro Que es el diámetro interno partido en 2 ¿Cierto? Eso está en metros Tenemos el radio 2 Que es el diámetro externo del cilindro Dividido en 2 Y tenemos un radio 3 Que va a ser el radio de la aislante ¿Ya? Que va a ser el radio 2 Más el espesor de esta aislante Que son 3 centímetros ¿Alguna duda cómo se determinan estos radios? Creo que podría explicar de nuevo Las divisiones de la OR De conducción, conducción Ya Nosotros vamos a observar Que tenemos un cilindro ¿Cierto? Este es como un corte transversal de este cilindro Lo voy a aumentar Este es un corte transversal de un cilindro cualquiera Vamos a tener Entre la temperatura del seno del fluido interno Que va fluyendo por el interior de este cilindro Y tenemos la temperatura del fluido externo Que está en contacto Este cilindro con varias capas Está en contacto con un cierto Fluido Que puede ser aire Puede ser agua Puede ser agua Es un fluido Entonces tenemos Entre esta temperatura infinito 1 Y esta temperatura infinito 2 Tenemos dos resistencias de convección Resistencia a la convección interna Y resistencia a la convección externa Además Vamos a tener una resistencia por conducción Por cada capa del cilindro ¿Ya? Este R1 Es el radio interno del cilindro Y este R2 que está acá Puede ser el radio externo del cilindro Este R3 Puede estar asociado A una capa de aislante Y este R4 A una capa de otro aislante Con otra conductividad térmica ¿Sí? Entonces en el caso De nuestro problema Tenemos Resistencia a la convección Entre estas dos temperaturas Porque siempre es importante Definirse Las resistencias que están involucradas En función de las temperaturas Que están involucradas En este caso Tendría que considerar Resistencia por convección Resistencia por conducción 1 Resistencia por conducción 2 Y resistencia por conducción 3 Hasta el T infinito Y la resistencia por convección 2 En el caso de nuestro problema Este no está El R4 no está Tenemos solo hasta un R3 No sé si se entiende mejor ¿Aló? Algo Algo Sí Básico Ya ¿Entiendes La definición De la resistencia? No sé Entiendo las separaciones Profe Pero no entiendo Al final Cuando dice que no hay R3 Algo así Ya Voy a dibujar Voy a dibujar Este Voy a tratar de dibujar Este caso Particular Tenemos Un cilindro Cierto Por donde fluye Algún fluido Este es el cilindro interno Luego Tengo otro cilindro Que es concéntrico A este Ya Y que Lo vamos a Dejar sin relleno Ya Estos dos cilindros Son concéntricos Cierto Y Esto en blanco Oye Esto en blanco Es El O lo voy a colocar De otro color Mejor Relleno De forma De ese color Y lo vamos a mandar Al fondo Ya Y entonces Tenemos Que Esto que está en azul Es el cilindro Esto en azul Más clarito Ya Y tenemos aquí Al centro Este El espacio abierto Que tiene este cilindro Ya Y A este cilindro azul Le vamos a poner Una capa de aislante Y Esta aislante Va a ser Una aislante Rojo Espérenme un poco Mientras me demoro En dibujar No va a ser rojo Va a ser naranjo Ya Y entonces Esto rojo Es la capa de aislante Que nosotros podemos ver Y entonces Vamos a tener un fluido Que es este azul Oscuro Vamos Y ahí va a haber Una resistencia Por convección Vamos a tener Esta Este Cilindro Celeste Que es El El cilindro Propiamente tal Y en su interior Fluye Este Este líquido Ya Y entonces Tenemos dos radios Involucrados Tenemos un radio Interno Que sería este azul De acá Y tenemos un radio Externo Siendo esos dos radios Los radios del cilindro A través del cual Fluye esta agua Ya Y además A este cilindro Se le agregó Un aislante Que es este naranjo Que ahí también Vamos a tener Dos radios Involucrados Que uno Que es exactamente Igual al radio Externo Del cilindro Y vamos a tener Un radio Externo Que es el radio Del aislante Que va a ser La suma Del radio Este del cilindro Externo Más el espesor No sé No sé si ahí Se entiende Mejor Sí Sí Espérame Vamos a colocar Aquí Unas flechas Este Va a ser El radio Uno Este Va a ser El radio Dos Y Este Va a ser El radio Tres No sé si ahí Se entiende Mejor Sí Ahí Ya Entonces El radio Uno Era la mitad Del diámetro Interno Que es la mitad Que va a ser Esa flecha Naranja El radio Dos Es la mitad Del diámetro Azul Que es esta flecha Negra Y el radio Tres Es esta flecha Negra Más el espesor Naranjo Ya Que es Si se fijan Ahí Es el radio Dos Más el espesor Si me pidieran El diámetro Tendría que sumar Todas esas cosas Oye Ahora como lo hago Para marcarlo todo Ya me faltó La flecha negra No importa Ya Listo Tenemos los radios Y entonces Con los radios Podemos calcular Todas estas resistencias Recordemos que la resistencia Por conducción Se calcula así Donde estos radios Claramente siempre van a ir variando Y piensen que uno Es el radio Externo Partido en el radio Interno Ya Y para la convección Tenemos Este otro Que tiene que ver Con el radio Involucrado en el proceso En este caso Para la convección Interna Para convección Interna Usamos Radio 1 Ya Y para convección Externa Usamos Radio 3 Sí Conducción Interna Radio 1 Este radio Naranjo Y conducción Externa Es todo lo que ocurre Afuera De este cilindro Naranjo O sea Afuera del radio Verde ¿Se entiende eso? Chicos Ya Voy a calcular Esto es esencial Al momento de calcular Las resistencias Ya Así es que Si tienen una duda Por favor Me avisan Vamos a calcular Primero Entonces El R de convección 1 Que es el R de convección Interna Que es 1 partido En el H interno 80 Por 2 Por 1 Pi Por Convección Interna R1 Por R1 Por Por La longitud Del cilindro Pero aquí nos dicen Calcule Por unidad De longitud Del tubo O sea Vamos a decir Que la longitud Del tubo Es 1 Ya Esa es la resistencia 1 Que es Grado Celsius Partido en watts ¿Cierto? Calculemos Entonces La resistencia Por Conducción 1 Que es la resistencia Del cilindro Conducción 1 La resistencia Por conducción 1 va a ser Logaritmo De radio Externo Partido En radio Interno El radio El radio Externo Es R2 Y el radio Interno Es R1 Dividido en 2 Por pi Por K Que es el K Que es el K Del acero Y por la longitud Que dijimos Que era 1 Eso está en grados Celsius Partido en watts Ahora Resistencia Por conducción 2 Que es la resistencia Partido en watts Y como Ustedes Recuerdan La resistencia A la transferencia De calor Es un impedimento A la transferencia De calor Y entonces Cuando nosotros Estamos con aislantes Esperamos Que las resistencias Sean mucho mayores Que las otras resistencias Ya que es lo que Se puede observar Acá Luego Tenemos Una resistencia Por convección Externa Y eso es 1 Partido en el H externo Por 2 Por pi Por R Recuerden Convección externa R3 Por L Que es una longitud Unitaria Grados Celsius Partido en watts Y Bien Y me gustaría Antes de continuar Calcular La suma De las resistencias El R total Que va a ser La suma De estas resistencias Y quiero calcular Cómo contribuye Cada resistencia Resistencia Al proceso Global Esta Dividido En esta Y esto Está en porcentaje Y si se fijan Esta resistencia Por conducción Que es el aislante Es el que más aporta A esta resistencia Total O sea Si ustedes quisieran Mejorar O empeorar La conducción Es este El espacio Donde ustedes Tienen que hacer Los cambios Si hacen un cambio Ya sea En la Convección interna O en la convección Externa No van a observar Ningún Ningún cambio General Por ejemplo En la tasa de transferencia De calor ¿Se entiende? Bien Y entonces Ahora calculemos La tasa de transferencia De calor Por Q Que es Delta T Que es el T Inf T1 Menos T Inf T2 Dividido En la Resistencia Total Grado Celsius Partido En watts Por lo tanto Esto nos queda En watts ¿Alguna duda Hasta acá? Son alrededor De 83 Watts ¿Sí? ¿Alguna duda Chicos? Entonces El R4 No lo considero ¿Cierto? El R4 No lo considero ¿Tú te refieres Con respecto A este dibujo Que está acá? Al dibujo rosado No, no lo considero Porque en este caso No tengo Una tercera Capa de aislante O una segunda Capa de aislante ¿Por qué hay 5R? Uno, dos, tres Cuatro, cinco En este dibujo Hay 5R Pero es un caso Genérico No es nuestro caso Quizás por eso Los confundí Este era el caso Genérico En nuestro caso Solo tenemos Cuatro capas O sea Tenemos dos capas Por lo tanto Por lo tanto Tenemos cuatro Resistencias Solamente ¿Sí? Las resistencias A la conducción Son por cada Perdón Por cada sólido Que está involucrado En el proceso Y en este caso Tenemos El tubo Acero inoxidable Propiamente tal Y el aislante Ahí están Nuestros dos sólidos Y tenemos Solo dos resistencias Por conducción Entonces aquí Tenemos Solo dos Capitas De conducción Esta Insisto Este era Para un caso Genérico Que pensé Que nos podría Servir Pero no Fue más confuso Finalmente Bien Ahora nos piden La caída De presión La caída De temperatura Determina La caída De temperatura A través De la pared Del tubo Y de la capa Del aislante Básicamente Voy a tener Un delta T En el tubo Cierto Y voy a tener Un delta T En el aislante Voy a tener Un delta T En esta parte Celeste Y un delta T En esta parte Naranja ¿Cómo lo calculo? Voy a Necesito insertar Una ecuación Están viendo Mi pantalla Cierto Sí No lo quiero Tan arriba Porque si no No puedo escribir Ya Ahí creo que Ahí creo que Ya creo que ahí se puede ver mejor Necesito el delta T En el tubo ¿Cómo lo calculo? Básicamente Y aquí es donde uno Empieza a ocupar Que el calor Total transferido Que incluye Todas las resistencias Es igual al calor Que se transfiere Solo por conducción Acá Perdón El calor que se transfiere Solo por conducción Es igual al calor Transferido Solo por Convección En esta parte Celeste Clara Igual al calor Transferido Solo por Convección No, perdón Conducción En esta parte Naranja Y por convección Solo en la parte Externa Ya Todos esos calores Son iguales Entonces Voy a Calcular El Calor Que para mí Ya es dato No le voy a poner El punto Pero ustedes saben Que es un Q Punto Igual a Un delta T En el tubo Y cuando yo Considero Las diferencias De temperaturas Solo en el tubo O sea En esta parte Celeste ¿Qué resistencias Tengo que Incluir? Conducción La de conducción En el tubo Ya Y entonces Aquí considero El R De Conducción Y según La notación Que tenía antes Es el R De conducción Uno ¿Cierto? Conociendo Entonces El Q Total Que es este Que está aquí Calculado Y el R De conducción Yo puedo calcular El delta T del tubo Como este Q Por el R De conducción Uno Y me queda En grados Celsius Si se fijan Esa diferencia De temperaturas Es súper chiquitita ¿Ya? ¿Qué es lo que suele pasar Cuando tenemos Un buen conductor? Cuando tenemos Un buen conductor La diferencia De temperaturas Es pequeñita Ahora Calculemos El Delta T Del Aislante Nuevamente Voy a Considerar Ahora El delta T Del Aislante Y El R ¿Qué R Se considera En este Caso? Si voy a Estar aquí Solo en esta Parte El delta T En esta Fracción Naranja ¿Qué resistencia Es la que Se considera? ¿Están por ahí? ¿Aló? Ahora Quiero calcular Considerando Que el calor Es el mismo Quiero calcular La diferencia De temperaturas En estas Entre La capa Interna Y la capa Externa De la Aislante Convección Convección Dices tú Pero ¿El naranjo Es otro material O no? ¿O sale Para el exterior? El naranjo Es el Aislante Y el delta T Es entre El cilindro Y el O sea La temperatura Aquí afuera Es la temperatura Que está en contacto Con el ambiente Que no Que no la Conozco ¿Se está en contacto Con el ambiente Con la Convección? Ya ¿Hay alguien Que tenga Una opinión Distinta? Quiero Quiero El delta T En el Aislante En esta Capa De aislante Que está Acá Una Está en contacto Con el cilindro Y la otra Está en contacto Con el ambiente Ahí es donde Pongo Donde planteo Mi balance De energía Y qué resistencia Tengo que considerar Bien No, profe O sea Creo que es conducción ¿Qué conducción? La 2 La 2 Sí Es la conducción 2 Porque estoy Estoy viendo Solo Esta parte Del sistema No estoy viendo Nada más Y si solo veo Lo naranjo Tengo que considerar Solo esa resistencia No puedo considerar La resistencia Acá afuera Porque mi delta T no incluye La temperatura En el seno Del fluido ¿Ya? Entonces Esto tiene que ser Un R De conducción 2 Conducción 2 Y entonces La diferencia De temperatura En el Aislante Es el U Que estaba acá Por la resistencia A la conducción 2 Y si se fijan Aquí la diferencia La diferencia De temperaturas Es muchísimo Más grande Que la diferencia De temperaturas En el tubo El tubo es de acero El acero es un buen Conductor térmico Por lo tanto La diferencia De temperaturas Que ustedes observan Entre ambas capas Es pequeñita En un aislante En un aislante Ustedes siempre Van a observar Diferencias De temperaturas Grandes ¿Ya? Porque Esa es la pega Del aislante Que se note La diferencia Que Ustedes pueden notar Que hay una gran Diferencia de temperaturas Entre una parte Y la otra De la aislante Ya Esa es la gracia De usar un aislante Por no sentir La temperatura externa Cuando hace frío Por ejemplo ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Aló? Y entonces Yo les podría Haber preguntado ¿Este delta T Va a ser mayor o menor? Y ustedes Inmediatamente Como es un aislante Me hubiesen respondido Al unísono Es mayor ¿Ya? Bien chicos Nos vamos A ir A un descanso Para que ustedes Puedan repasar Los contenidos Que acabamos de ver ¿Qué?